¡Suscríbete al canal! La agresión fue en las filas de hasta atrás por lo que en el video es difícil apreciar en qué punto fueron los balazos, pero a partir del segundo 027 se puede ver claramente al sujeto disparar contra el masculino. En el video también se puede apreciar cómo el agresor dispara en una ocasión y remata contra su víctima quien se quedó inmóvil en la pavimento. También se aprecia cómo los asistentes a la feria corren despavoridos, ya que no sabían de dónde provenía el ataque. El agresor se dio a la fuga, y hasta el momento las autoridades desconocen el motivo de la agresión, por lo que iniciaron una investigación para determinar el porqué del ataque.